Hoy llevamos a cabo una reunión de trabajo con el consejero presidente, la secretaria técnica y algunas representaciones de los partidos políticos nacionales y estatales. Fue de carácter híbrida porque algunos estuvimos de manera presencial, otros lo hicieron a través de la plataforma digital. Y el punto central fue determinar el espacio físico, los espacios físicos destinados al cómputo distrital que se lleva a cabo el día miércoles 5 de junio, el miércoles inmediato siguiente a la jornada electoral que es el día 2 de junio y es una previsión importante que tiene el Consejo Distrital porque de acuerdo con la norma electoral pues ya existen muchas hipótesis normativas para el recuento parcial, seguramente tenemos un recuento parcial y de manera excepcional tendremos un recuento total, porque para el recuento parcial se tienen que cubrir ciertas hipótesis normativas, por ejemplo que el acta de escrutinio cómputo no aparezca en el paquete electoral y tampoco la tenga el consejero presidente. Esa votación reside en esa casilla o contenida en ese paquete, se van automáticos a recuento administrativo. El otro supuesto es que la cantidad de votos nulos sea superior a la diferencia entre primeros y segundos lugares de la competencia. Una más es que todos los votos estén depositados a favor de un partido político candidato, lo que se conoce como casillo de zapatos, entre otros. Y ya para el recuento total de carácter administrativo, el artículo prácticamente 391, 392 y 396 establece que procede cuando la diferencia entre primer y segundo lugares es de igual o menor a medio punto porcentual. Entonces veo lejanas las posibilidades, sin embargo estamos en el cálculo lógico de las probabilidades y puede ocurrir que haya recuento total, por eso se están previendo estas circunstancias para el día miércoles 5 de junio, que es el cómputo distrital, una de las dos sesiones de carácter especial por reglamento que tienen los consejos distritales. Una es la sesión para aprobar registro de candidaturas, que va a tener en este caso dos actuaciones, una el día 30 de marzo para aprobar registro de candidaturas de diputaciones locales, la otra el 19 de abril para aprobar registro de candidaturas integrantes de ayuntamientos municipales y otra más para, que será el día 19 de abril. Entonces, y esta de cómputo distrital, que será el día 5 de junio, es una sesión de carácter ininterrumpida, quiere decir que desde comienzo hasta que concluyan los cómputos, el recuento total administrativo y total, son dos instrumentos básicos porque le dan transparencia y cumplen con el principio de certeza, uno de los seis principios rectores de la función electoral que establecen la constitución y las leyes que de ella se derivan. Sí, hablaban, bueno, exponía a este asunto de que debe haber espacios pues con seguridad o con ciertas características para que se realice esta actividad. Sí, preferentemente se parte del espacio físico que tienen los inmuebles de los consejos distritales, pero cuando ya no hay espacio suficiente también el propio lineamiento para este propósito establece que pueden ocuparse las arterias o calles alternas o contiguas al inmueble y de esa manera habilitarlas para fijar ahí los puntos de recuento de los grupos de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!